El día de ayer, como comentaba Héctor, fue el día del voluntario, aquellas personas que por voluntad propia, con libertad, ayudan al semejante, ayudan a su comunidad. Y esta base ha sido lograda a base de esos voluntarios, que somos todos, aquellos que han donado ese pesito, empresarios que han donado grandes cantidades. Y es un trabajo que, desde el 2013, el Consejo que actualmente estamos, que venía trabajando desde Javier Salido, Artola, luego Carlos Gandarilla, y hoy lo culmina Héctor Ranteacopel. Este trabajo de años, de poder remodelar la base, la significativa base de Ley Basolán. Y hoy, gracias Héctor por tu trabajo que has realizado y que sigues realizando en Cruz Roja Culiacán, pues vemos realizado esta nueva base. Y otras nuevas que vendrán también.